Está cubierto de bote De misiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda La mentira que dijimos En los cuentos que creímos Me tomo un cigarrillo ya sin gas Te miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de citaños Y en la noche no termina cuando el alma la ilumina Me miro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la tristeza Para besar por soledad Para dejar Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna A celebrar Brindaremos por ti Abriendo el canto Abriendo el canto Abriendo el canto Abriendo el canto Abriendo el canto